Es una memoria del grupo. Una caneta de trivia. Llegamos a un hotel y decimos, Jesús, ¿hemos estado ya en este hotel? Hace sí. Sí. O, lo que es mejor, no tenía carnet de conducir entonces, estamos hablando hace años, y nos llevaba a los sitios. Aquí a la derecha, luego a la izquierda, al fondo, al fondo, al fondo, y llegamos al hotel. Cierto, GPS. Luego mejoré. Luego peoró. Luego se sacó el carnet y cuando iba al lado del volante, en el lado del volante, ya no se enteraba de nada, pues estaba pendiente de conducir. Bueno, no sé por qué venía de esto, cuento, va. Estamos hablando del 91, qué buen año. Pero, cierto es que pasó una cosa tremenda. En el invierno, quedaron Joaquín Sabina y mi hermano Enrique, bueno, se encontraron, y Joaquín le dijo, coño, estoy haciendo la canción. Coño, no lo puse yo, pero lo mejor le dijo, joder. Me dijo, estoy haciendo una canción que os pega muchísimo, pero no la he terminado. Tómala. El hermano Enrique lo tomó literalmente y dijo, bueno, pues para cuando quiera la terminaré y la haré. El otro dijo, debe pensar, pues este no me llama, no nos quedamos para terminarla, etc. Pues casi que la termino yo. El hecho fue que nos quedamos con dos canciones distintas, con el mismo principio, con títulos distintos, discos distintos, de artistas distintos, haciéndole un lío a los periodistas que les había costado muchísimo esfuerzo aprender la pregunta ¿cuál es el secreto de los secretos? Y una vez que ya había esto, habíamos contestado a eso, que no sé cuál es, pero llegaba la pregunta, bueno, ¿y por qué habéis hecho una versión distinta de una canción? No, no, caballero, tenías que explicar todo esto de nuevo. No son una versión, son dos canciones distintas. La de Joaquín Sabina fue un éxito en todo el mundo. Vendió, creo que siete millones de discos solo en Latinoamérica. La nuestra no. Ahora estamos preguntándonos por qué, pero, mientras tanto, vamos a tocarla. Gracias. Fue en un pueblo con mar, una noche suelta y un concierto. Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. ¿Qué? Tú, 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 esborenos, te bailas de la barra del otro. Tú, 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 tú. Sólo canto si tú, tú, tú. Sólo canto si tú me demuestras desveldado en tus ojos de garta. Loco porque me diera Llave su dormitorio Esa noche canté Al piano del amanecer Todo mi repertorio Con el quiero ver El alcohol me acudió entre sus mantas Y soñé con sus ojos de gata Pero no recordé Que de mí algo esperaba Desperté con reseca y busqué Pero allí ya no estaba Me dijeron que se mosqueó Porque me borraché Y no sé cómo al mar Comentó por ahí El alcohol me acudió Y no sé cómo me acudió Y no sé cómo me acudió Y no sé cómo me acudió ¡Grande!